Gracias por mi invitar a esta participación de lejos. Me gustaría estar ahí con ustedes, pero no pudo. Entonces la idea acá es hacer una rápida presentación del programa Amazonía Siempre, del BID, y es interesante para la comunidad andina porque casi todos los países de la Amazonía, de los ocho países, cinco son de la comunidad andina. Entonces es súper estratégico. Entonces la idea es presentar el programa y después de manera súper rápida hablar un poco de los objetos de infraestructura, como ustedes están conversando hoy durante el día. Entonces, por favor, si se puede poner el slide. Listo, estoy viendo. Muy bien, ¿están viendo bien todos? Tatiana. Tatiana. Sí, gracias. Entonces, bueno, entonces lo programa de coordinación regional Amazonía Siempre, en el BID, es un programa de coordinación entre los ocho países que compone el bioma amazónico. Entonces, esos son Brasil, Guyana, Surinam, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Y es un programa de coordinación que tiene un reto interesante que es, por un lado, coordenar las acciones del BID en el BID, de trabajar mejor en los territorios amazónicos en los países, pero también de coordenar todas las acciones del territorio. En términos de visión general, el programa Amazonía Siempre del BID tiene cinco pilares temáticos y son pilares holísticos y paraguas. Entonces, el primer pilar es combatir la deflorestación y fortalecer el control y la seguridad ambiental en el contexto de los gobiernos nacionales. El segundo pilar es bioeconomía, economía creativa, pues entendemos que es súper importante fortalecer las acciones de bioeconomía, pero en muchos de los países lo que camina y que es importante es la economía creativa, como el turismo, la gastronomía y otros aspectos de la economía creativa. El tercero y pilar central son mejorar la vida de las personas en los territorios amazónicos. Vimos la importancia que es trabajar con lo acceso a las políticas públicas de cualidad y educación, salud y todo lo que es para mejorar la vida de las personas. El cuarto pilar son ciudades sostenibles, infraestructura resiliente y sostenible y también la conectividad e inclusión digital en la Amazonía. Y por fin, importante para la economía actual de la Amazonía es la agricultura y ganadería y civilcultura sustentable y bajas en carbón. Cómo hacer la transición de una ganadería como estamos teniendo hoy para una ganadería resiliente. Eso es clave para el desarrollo de la región en términos macroeconómicos. Tenemos tres áreas transversales. Una es la inclusión de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, no solo como beneficiados de los proyectos, pero también como co-creadores de los proyectos que tenemos en los países. Y es importantísimo fortalecer las capacidades institucionales, no solo a niveles nacionales, pero subnacionales, y bajar justo a los territorios, a los alcaldes y a las organizaciones que están basadas en los territorios. Todo eso, el banco entiende, es necesario para empezar a trabajar en cuestiones de conservación del clima, de la biodiversidad y de los bosques en la Amazonía. Para eso, el BIDI tiene un conjunto de recursos que son para la Amazonía, que son justo para la Amazonía. Un primer recurso importante que tenemos es el Fundo Semija, que es un Fundo de Capital Ordinario del Banco, que visa financiar proyectos o trabajar junto con los gobiernos para hacer proyectos de mejor calidad para los territorios amazónicos. El segundo es un Fundo Multidonante, que tenemos cinco países donantes y es estratégico para trabajar temas de innovación en la conservación de los bosques y también para trabajar temas de inclusión de las comunidades indígenas en los programas de bioeconomía y sustentabilidad de la vida y de los planes de vida de las comunidades. Tenemos también un tercero Fundo, que es un Fundo GCF de Bioeconomía, que hoy está trabajando muy cerca del Green Coalition, que voy a hablar un poco más después, y es un Fundo que está trabajando con los bancos regionales públicos de segundo piso para que podamos ofrecer créditos e inversiones de mejor calidad para desarrollo sostenible en bioeconomía en los territorios amazónicos. También tenemos un Fundo de Cooperación con España, junto con el BIDENVEST, que estamos desarrollando un framework para Amazon Bonds y también trabajamos con una iniciativa de innovación tecnológica en la área médica con un hospital particular. Tenemos apoyo del Ministerio de Finanzas de Israel con apoyo técnico y estamos trabajando con la Agencia Valonia de Bélgica en un trabajo específico para fortalecer la gastronomía como un eje principal de desarrollo de las comunidades de las ciudades amazónicas. Y también estamos trabajando con la Suecia en un Fundo de garantía para aumentar los envelopes de inversiones en la Amazonía. Entonces, ese conjunto de recursos que tenemos específicos para los territorios amazónicos, lo cual el BID visa trabajar de manera de tener más impacto en la Amazonía de los países. Próximo. 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 Y como parte estratégica, no solo interna al banco, el programa Amazonía siempre también visa tener una coordinación regional. Nuestro presidente Elon tiene una ambición grande de poder tener impacto de verdad en la Amazonía y reconoce que nosotros solo no podemos hacer, no tenemos capacidad porque es mucho, mucho trabajo y mucha plata que necesitamos. Por eso necesitamos una mayor coordinación en los territorios. Y para eso estamos trabajando con un conjunto de redes que son estratégicas para el desarrollo del territorio en los cinco pilares. Una de las redes más importantes es la red de ministros de finanzas y planificación de la Amazonía, de los ocho países, en la cual estamos trabajando cómo ampliar la financiación y cómo mejorar los instrumentos financieros innovadores para tener más recursos para la Amazonía y también reconocer el trabajo que los países están haciendo. Y el conjunto de redes que tenemos son estratégicos para mover de manera más sistemática, más segura. La ambición que tenemos de trabajar en temas como infraestructura, ciudades, investigaciones, toda la parte de los bancos públicos con los Green Coalition y junto con eso la parte de los bancos privados como de Amazonia Finance Network. También junto con COICA, que es la organización indígena de la Amazonía, trabajando un fondo específico para ellos. Y tenemos un aliado que es el Banco Mundial, que estamos trabajando juntos, temas de innovación financiera. Y estamos muy cerca de la OTCA, visando tener una amplitud regional para poder trabajar de manera más coordenada en términos regionales. Próximo. Y acá, para finalizar esta rápida intervención en el almuerzo de ustedes, estoy mostrando un mapa de América del Sur, que es un mapa de integración, que está mirando las rutas de integración y cómo esas rutas de integración que van a cortar la Amazonía en varias partes son importantes para los países argentinos. Y de las cinco rutas de integración que el gobierno de Brasil está proponiendo, de esas tres son directas en términos de Amazonía. La primera que es la ruta de las Guyanas, que es al norte. Esta ruta va a trabajar con la integración de Georgetown y Panamaribo hasta el río Amazonas en Brasil. Y de río Amazonas hay la propuesta de la ruta Manta-Manaus, que es la función y la mejora del transporte fluvial de Manaus justo a Ecuador en la Manta-Manaus. Es el vierde acá. Y de allá abajo tenemos la ruta Rondón, que es la ruta que va a hacer la integración Brasil-Bolivia y Perú, ¿no? Del lado de Brasil por Mato Grosso y Acre, el lado de Bolivia en especial por Pando, y el lado de Perú por el lado de Madre de Dios. Esa ruta también es integrada por el lado de Bolivia de Santa Cruz de la Sierra y que va justo a La Paz y que junta con los puertos de Perú y con los puertos de Chile. Y por fin las dos otras rutas, que es la ruta de Capricornio, que está muy cerca de la ruta de Rondón, de Santa Cruz de la Sierra, que parte de Campo Grande y justo a los puertos de Chile. Y la ruta de Mercosul, que sale más al sur de Brasil y que va a juntar con los puertos de Chile más al sur. Es interesante esta perspectiva de infraestructura que va a cambiar mucho la manera como miramos la integración de la América del Sur. Y también se cambia mucho la manera de pensar la integración entre los países que hacen parte de la Amazonía. Entonces, mucha de la discusión que ustedes están teniendo en términos de transportes, de mejoras de los pasos de transporte y de cómo esto será una transformación de una manera como los productos van a salir de áreas y llegar a otras áreas o entrar en otras áreas. Eso depende de dónde está bien. Gracias. 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 Agradecemos a Tatiana Short con fuertes aplausos, jefa de la unidad de Amazonía Siempre del Banco Interamericano de Desarrollo. Un cordial saludo, Tatiana, desde Lima. Adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.